Para nosotros es muy dolorosa, es algo que nosotros veníamos tratando de concretar, era una aspiración que volver a restaurar o colocar un busto nuevo en este parque dedicado a la memoria de Juan Domingo Perón. Y bueno, lo vimos concretado el año pasado, que hicimos una gran movida, el artista estuvo en varias oportunidades en la ciudad, bueno, también fue todo el proceso de elaboración del busto, él fue compartiéndolo con la militancia y la verdad que fue un anhelo que por muchos años teníamos los militantes y bueno, por cuestiones de todo tipo, entre ellas las económicas, no habíamos podido realizar. El año pasado las pudimos concretar y bueno, estábamos orgullosos del espacio, del cuidado también que se le venía dando del vecindario, porque esto, lo decía hoy en otro medio, el poder de policía por ahí que ejercen quienes están a cargo de la seguridad pública, no puede ser que permanentemente estén custodiando todos los espacios verdes, sí podrán hacer recorrida como lo hacen por la ciudad, por ahí bueno, nos gustaría tener un poquitito más de presencia, pero creo que no pasa por allí, creo que quienes tienen intenciones de realizar actos como este, por ahí quisiéramos pensar que fueron chicos, pero de la manera en que sabemos que se ha realizado la destrucción, vemos que chicos tal vez no fueron y que tal vez una piedra perdida tampoco lo fue, porque también podría haber pasado que cortando el pasto, los chicos que están encargados del mantenimiento, podría haber sucedido, y bueno, si bien nosotros sabíamos que el material del cual está construida la cubierta estaba preparado para resistencia de algunos impactos, pero vemos acá que no, que ha sido intencional, que ha sido totalmente con ganas tal vez de llevarse el busto, bueno, de paso compartimos con la teleaudiencia y con todos los vecinos del lugar, que bueno, esto tiene un gran valor sentimental y un gran valor artístico, pero no ha sido un gran valor económico, sí el valor artístico que le da por supuesto un valor económico que se condice con esto, pero si alguien había tenido la intención que por ahí podemos tomarlo por ese lado, de llevarlo y fundirlo, le decimos que iban por mal camino, porque esto está hecho en un material que obviamente para quienes no están en el ambiente artístico y cultural no tiene ningún valor, sí lo tiene para nosotros, sí lo tiene para la cultura, para los artistas que saben apreciar una obra escultórica como esta. Nosotros nos vamos a encargar de hacer las denuncias pertinentes, bueno, que se investigue un poquitito, pero yo creo que el daño está hecho, los sentimientos por ahí, hoy en este momento son sentimientos encontrados, por ahí me encuentran, por ahí tal vez, y pido disculpas si por ahí uno puede ofender a alguien, pero yo creo que quienes hacen este tipo de hechos en un espacio público, sea cual fuere, nos ha sucedido en la vía aeróbica, donde los escultores han dejado sus obras, obras que ellos las han pensado, las han soñado, las han diseñado, las han ejecutado y las han visto ahí hermoseando los espacios públicos, y que por ahí en un tiempo muy breve alguien por chiste, por broma, por querer hacer, no sé, una gracia, las destruyen.